No, ¿por qué tanto lag? No, 600. No, no puedo jugar así. Imposible. Y maté otro igual, nivel 6. No, 700. Me van a echar. Amigos de Azeta Games, estamos en una partida de Counter Strike. Y quiero ver si puedo mejorar un poco porque vengo muy mal. Las últimas partidas, un desastre sinceramente. Algunos se me reían y tienen razón porque jugaba demasiado mal. O sea, no es que jugo demasiado mal, sino que no tengo suerte con la puntería. Así que vamos a ver si en esta partida puedo mejorar un poco la puntería y matar a algunos más. Que sería lo más importante, por lo menos ascender unos par de niveles. Ya estoy en nivel... Ay, venía tan cómodo ahí. Estoy en nivel 2 y nada. Intentaremos... Uy, no lo vi, no lo vi. Bueno, lo mataron mis compañeros. Este, intentaré llegar lo más alto que pueda. Desde ya les digo. Soy malo jugando, lo sé. Pero me divierte este juego. Entonces por eso lo subo. Si no, no lo subiría directamente. Eh, tengo uno acá. Estaba pensando en otra cosa. Dije, tengo uno acá. Y en vez de salir a matarlo... Opa, cayó uno. Ay, venía el coso ahí arriba. Yo acá abajo no sirvo, así que me voy atrás a mi casita. Ahí uno ya está, nivel 5. Muy papeado. Perfecto, nivel 3. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! Me ha matado ciclón. Ciclón. Bien, lo maté. Tiene una cabeza. Upa. Acá viene uno, acá viene uno. ¿Dónde estás? Ahí cayó. Vamos. Eso, eso. Dispare, dispare. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estabas, nivel 4. Vamos. Tengo miedo. Me escondo. Ah, voy por arriba. Porque acá abajo no puedo hacer nada. Bueno, estoy a dos niveles del primero. Vamos, vamos. Vamos que se puede, vamos. Perfecto, otro más. ¡Ay! Nada, cuando quise darme vuelta. Tengo que mirar el mapa, tengo que estar atento. Acá hay uno, acá hay uno. Bien, nivel 5, vamos. Ahí está el líder. No, no mentes el lag ahora. No mentes el lag. Lag no, lag no. Justo ahora me van a traer el lag. 200 de lag. No, no, por favor. Vamos. Uh, terrible lagazo, chabón. Vamos, vamos. Dale. Dale. ¿Qué onda? Le tiré 400 tiros a la cabeza y ni uno. Dale, 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 dale. Dale, dale. Ah, hay uno más. Dale, dale, matalo. Ay, bien. Dale, dale. Vamos, bien, nivel 6. Dale. Vamos. Vamos, pack. Ah, está el líder. Tengo miedo. No, caga. Vamos. Dale, dale, dale. Dale, lo tengo, lo tengo. Ah, lo tengo. Ay, qué lástima que lo tenía. Dale, dale, dale. Bien. Ay, no sé si lo maté. Me parece que no. Vamos. Bien, nivel 7. Dale. Dale. No, este arma es horrible. No me gusta. Es horrible este arma. Este arma es la peor que hay. Plak, plak. Bueno, a mí no me gusta. Capaz que a alguno le gusta. Bueno, maté uno. Si mato a otro, me transformo en héroe. Como ahora. No, no mato al otro. Dale, dale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estaba observando. Mirá, allá está. Dale. Ah, fuck. Vamos, vamos. Dale. 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 Bien. Vamos, nivel 8. Vamos, vamos. Acá aparece uno. Bien. Uno más, uno más, uno más. Tranquilo, tranquilo. Dale, bien. Nivel 9. Dale, dale. Allá. Ay, no. Se me salió. Acá. Ay, cuando quise tirar no me dejó. Vamos, nivel 9. Dale, dale, dale. Me quedo acá, me quedo acá. Dale, ¿dónde están? ¿Dónde están? Allá. Vamos. Vamos. Dale, dale. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Lo vi, lo vi. No. Lo maté. Nivel 10, nivel 10. Sí, sí, sí. Dale. Ay. Estaba tan lindo para matarlo. No, fuck. No, no, no. Ay, no pude, no pude. Vamos, vamos. Seguí ahí, seguí. Dale, dale. Dale, pero tengo. Vamos, nivel 11. Vamos, vamos. Vamos. Seguimos, seguimos concentrados. Vamos. Ay, lo tenía para nivel 12. Dale, dale, dale. Vamos que vengo bien, vamos que vengo bien. A cualquier lado, tira. Vamos, nivel 12. Ay, casi. Dale, dale, dale. Seguimos. Oh, ya está nivel 14. 1. Fuck. No, tenía. Tres, tres tenía. Tres me tiraban a la vez. Oh, fuck, fuck. Dale, dale. No. ¿Dónde estás? Atrás me tiraba. Mirá donde estaba. ¿Qué hacía acá atrás? Encima, no me dio con el cuchillo. Qué raro. Vamos. Dale, ¿dónde estás? Allá atrás. Oh. No, vienen acá, vienen acá. Mirá que lo espero. Vamos. No. No. Lístima que no tenía el cuchillo. Vamos, vamos. Un nivel más. Bien, dale, dale. Otro más, otro más. La líder, la líder. No, justo me quedé sin balas. Vamos, 14. Dale, cabeza, cabeza. Pegale la cabeza. Ah, uno está a nivel 15. No, no, shit. Va a ganar ese. Ah, ya llegó. Me quedé sin balas. Ya está uno a nivel 16. Dale, dale. Vamos. Por favor, que no muera ninguno. No sean totos. Dale. Ah, justo ganó ese. Bueno. Bien, bien, bien. Una buena partida tuve, ¿eh? Demasiado bien. Terminé en tercero en mi equipo. Obviamente ganó uno de los míos. Segundo otro de los míos. El 14 sería el primero de ellos. El que ven arriba con el signo pregunta. Y yo cuarto. Demasiado bien. No me lo esperaba. Me faltó ahí con las últimas armas. Bueno, vamos a votar, dale. Jugamos uno más. Con las últimas armas me faltó matar ahí. Me costó, me costó. Tengo que tirar más a la cabeza. Pero vengo bien. Vengo bastante bien. Demasiado. No lo esperaba en esta partida. Ya que soy bastante malo jugando. Uh, Sive House. Lo único que pido es que ojalá me saca psicológicamente. Me voy. Me voy como si fuera de partido. Me voy. Bueno, vamos. Terrorista. Antiterrorista, digo. Vamos. Toma, 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 toma. No había nadie de calentamiento. Bueno, ok. Vamos. Comenzamos, comenzamos. Concentración. Vamos. Comenzamos la partida. Dale. Vamos. Let's go. Vamos. Acá hay uno, acá hay uno. Dale, lo vi, lo vi, lo vi. Dale, dale. Dale, dale, dale. No, 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 no. Pero ni mirando, ninguno de los dos pude matar. Vamos, uno menos. No, vos sos mío, tarado. Dale, dale. ¿Dónde están? Malditos cobardes. Vamos. Están todos afuera. No puedo creer. Entra alguno. Ven caral, ven caral. Me mataron mis compañeros. Bien. Vamos, te sigo vos que sos el líder. Todavía no me dieron ni un balazo. Hasta que vean alguno y me mate. Como este, casi me mata. Pero este lo maté. Nivel uno, vamos. Ay, casi le doy, casi le doy. El chapo, tu chapo. Vamos. Está entrando el lagazo, me parece. Nivel dos. No, estamos bien. Ah, acá lo tenía. Ah, me cerró la puerta, maricón. Vamos. Pero este mouse, que no me anda. Vamos, uno más, uno más. 400 tiros nos metimos. Vamos. Yo entro de espalda acá. Va a salir. Bien. Los dos en la cabeza se los metí. Cuatro, vamos. Soy el líder. Y estoy ahí. Mirá, mirá. De la dipa, purri. Bien, vamos. Dale. No, no. Qué lástima. Lo tenía, lo tenía. Ah, no. No entre el lagazo ahora. 200. No, no, no. No, no. Lag no, lag no. Dale, dale, dale. Bien. Nivel 5, vamos. 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 Dale. A la cabeza. Uy, uy, uy. El lagazo que tengo. Vamos, vamos. Tengo miedo. Me quedo acá. ¿No subió? ¿Quedo con lag? Oh, 300 tengo. Bien. Bueno, no sé ni cómo lo mato, pero lo mato. Yo tiro al aire. Alguno le tengo que pegar. Oh, 400 de ping. Dale, baja. Baja acá, así no puedo jugar. Bueno, mejor, así no me matan. Uy, estaba por afuera el otro. Vamos. Oh, shit. Me quedé sin balas. Bueno, vamos con un cuchillo. No veo a nadie, así que dale, mátame, mátame. No, ¿por qué tanto lag? No, 600. No, no puedo jugar así. Imposible. Y maté otro igual, nivel 6. No, 700. Me van a echar. ¿Qué onda? No, 800. No puedo jugar así. Igual sigo matando a nivel 7. Vamos todavía. Jugando con lag, con ping, ultra ping. 600. Dale, empezá a bajar, empezá a bajar. No, 700 cada vez más. Mirá, mató al líder. No me ven, líder. No me ven. Lo maté. Lo maté igual. Dale, dale. No me ven, no me ven. Estoy lagueado y no me ven. Vamos. 600. Capaz que ese es el objetivo, jugar con ping. Bueno, vamos. ¡Oh! Me la dio de costado. Nivel 8, dale. Ahí está, ahí está bajando. 400, vamos. Vamos, vamos. ¿De dónde me tiró? Ni lo vi. Dale. Vamos. 300, dale, dale. Se está acomodando, se está acomodando. Vamos. Toma. Uy, tengo cuatro. No, tengo miedo. Me voy acá, acá. Me quedo acá. Vamos, vamos. Uno más tengo que matar. ¿Mataré a uno más? Dale, yo te sigo. Bueno, mataron. ¡Ay, vamos! Acá hay uno. Va bien, nivel 9. Dale, 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 nene. Dale, nene. Hay uno acá afuera. ¿No puedo tirar por esta ventana? No. Nada, no te puedo creer. Esto sí te puedo creer. Vamos, vamos. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. No, terrible, terrible, terrible. Mirá, mirá, mirá. No, terrible, terrible. Dame todo, dame todo. Dame todo. Dame todo que es mi partida. Me la re dieron. Dale, dale, dale. ¿Qué es este arma? No lo sé nunca. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Acá hay uno. Dale. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Por qué no tira? ¿Qué tira con la derecha? ¿Qué onda? Uy, no entiendo nada. ¿Qué pasó? Acá estamos. Dale, dale. Tira con la izquierda. Vamos, vamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy loco, estoy loco. Ah, no, no, no. Pero es terrible esto. No se puede creer, no se puede creer. No se puede creer. Ah, no se puede creer. No, no, estoy matando a todos, pero no sé cómo. No, mirá, lo tenía para el nivel 15 ahí. Dale, dale, dale. Dale que lo tengo, dale que lo tengo. Dale, dale. Pero metele un tiro, por favor. Dale que lo tengo, dale que lo tengo, papá. Dale que lo tengo. Dale, dale, dale. No, lo tenía ahí. Qué chabón. Lo mató mi compañero. Allá hay uno. No, me sacó el liderato. No, no. No, justo, justo te vas a poner a cargar. Justo te vas a poner a cargar ahora. ¿Qué onda? Lo mataron. Dale, dale, dale. No, 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 no. ¿Dónde estás? No, líder, justo. No, 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 no. Tiene cuchillo. No, otra vez nivel 14. Estuve ahí nomás. No te puedo creer. No te puedo creer. Estuve ahí nomás. Tuve una seguidilla terrible. No le pude dar a nadie. Valentín alcanzó nivel cuchillo. Bueno. Yo no voy a llegar, pero igual. Oh, dale, dale. Dale, dale. Me ganó. Bueno. Amigos, hemos tenido una buena partida de CSGO. Terminé en esta segunda. Sí, segundo. Y en la otra tercera. Así que demasiado bien. Bastante. Mejoré bastante. Así que bueno, espero que les haya gustado. Me pareció un gameplay muy divertido. Porque tuve una seguidilla terrible. Así que gracias amigos por vernos. Seguiremos en el próximo video. Y no. Tuy. Bye. Chau. Chau.